A partir de hoy iniciamos con nuestro nuevo segmento Voto por Guate para que usted conozca todo lo que tiene relación con las elecciones generales que se celebran este año. Así es Alejandra y hoy le queremos dar la bienvenida a Ligia Toledo quien estará a cargo de este segmento para darnos algunos detalles en este camino hacia las elecciones generales. ¿Cómo estás Ligia? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Mucho gusto, es un gusto compartir con ustedes y también con todos los televidentes de TN Todas Noticias y ya como dieron a conocer lo importante de este segmento es que usted razone su voto y tome una buena decisión. Obviamente hay libertad de expresión, hay libertad de pensamiento y lo importante acá es que usted conozca todo para tomar la buena decisión según su criterio. Es por ello que hoy le vamos a dar a conocer cuál es el sistema político de nuestro país. Según la Constitución Política de la República, Guatemala es un país republicano, democrático y representativo. ¿Pero sabe usted qué significa eso? Y sobre todo, ¿qué es lo que implica? Significa que es un sistema de separación de poderes, de pesos y contrapesos, una distribución. Democrático solo se intuye en el sentido de que hay elecciones, en el sentido de que hay sucesión en el cargo. Hay muchas normas dedicadas a una democracia, ¿verdad? Como el sufragio universal, etc. El sistema republicano es un sistema de el respeto al Estado de Derecho, donde se va a respetar tanto la voluntad de las mayorías como de las minorías. Y el sistema democrático que tiene la Constitución es el hecho del sufragio, donde sí la mayoría va a decidir quiénes van a ser sus autoridades. Es también representativo en el sentido de que hay muchas instituciones que son electas, donde se garantiza el derecho de las minorías. Sobre todo, por ejemplo, en los consejos municipales hay una representación de minorías. La distribución de las diputaciones por distritos, por ejemplo, hay un balance entre una mayoría y el respeto a una minoría, sea la representación que tiene un departamento. La división de poderes, el voto y la representatividad está establecida en el artículo 140 de la Constitución Política de 1985, que aún sigue vigente. Su principal función es limitar el poder, especialmente porque antes de esa fecha habían sistemas absolutos, donde el poder se concentraba en el presidente del país. Del 85 para acá tenemos ya un periodo bastante interesante de respeto en el tema democrático. Lo que sucede en la Constitución del 85 es que se distribuye el poder. Se entiende perfectamente que había mucha concentración en el Ejecutivo y el poder se distribuye. Entonces la Constitución al final en esa distribución de poder concentra más poder en el organismo legislativo, obviamente por lo plural que es, y concentra, por ejemplo, otro tipo de poderes en la Corte de Constitucionalidad que no había antes, desconcentra el tema electoral que antes estaba vinculado al Ejecutivo. En 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, se puso fin al conflicto armado interno. De ese año al 2000, el presidente fue Álvaro Arzú, electo con el 51.22% de los votos. La administración continuó del 2000 al 2004 con Alfonso Portillo, con 68.31% de votos a su favor. Oscar Berchek gobernó del 2004 al 2008, obteniendo el 54.1% del sufragio. Llegó Álvaro Colón del 2008 al 2012, con 52.82% de los votos. La administración de Otto Pérez Molina fue de 2012 al 2015, con 53.74% de la votación. Alejandro Maldonado estuvo en la administración un año, hasta que en 2016 llegó Jimmy Morales con el 65.48% de aprobación. ¿Quién será el próximo mandatario? Es su responsabilidad hacer valer su voto. La invitación es entonces que si aún no sea empadronado, lo haga antes del 17 de marzo y por supuesto ejerza el poder que usted como ciudadano tiene. Toda persona que sea mayor de 18 años y esté empadronada puede votar. Ya escuchó usted un poco más sobre todo este sistema político, que es republicano, democrático y representativo. Hay división de poderes y es por ello que no solo elegimos al presidente y vicepresidente del país, sino también a nuestros alcaldes, a los diputados del Congreso de la República, pero también del Parlamento Centroamericano. Y es por eso que le invitamos a que ejerza su voto. Gracias, Ligia, por haber estado aquí compartiendo con nosotros y por dar a conocer esta información tan importante. Te esperamos el próximo viernes. Así es, te esperamos entonces. Y recuerde que usted tendrá este segmento todos los viernes, así que esté atento de la emisión.